Aleluya, si señor Vamos a los suspiros, vamos a entonar Canto de oración Al Dios Todopoderoso Si señor Gracias señor Bonito testimonio de Dios Gloria a Dios Si señor Tu eres maravilloso señor Y te buscamos siempre a Jesús Yo te busco Yo te busco Fuego en mí Mi corazón Yo te busco Yo te busco Si perdí Adoración Adoración Yo te busco Y te busco Y te busco Amor 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 Amén. 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 Quiero a mí para ti, más como el tuyo, yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo. Porque yo te voy a mostrar tu amor a cada instante, para ayudar a vencer tu voluntad, y a la orilla que le ocurre, a ti, cada vez, como el tuyo, yo quiero ser. Quiero a mí para ti, más como el tuyo, yo quiero ser. Quiero a mí para ti, más como el tuyo, yo quiero ser. Quiero a mí para ti, más como el tuyo, yo quiero ser. Quiero a mí para ti, más como el tuyo, yo quiero ser. Quiero a mí para ti, más como el tuyo, yo quiero ser. Quiero a mí para ti, más como el tuyo, yo quiero ser. Quiero a mí para ti, más como el tuyo, yo quiero ser. Quiero a mí para ti, más como el tuyo, yo quiero ser. Señor, que yo pueda agradecer cada día, por lo tanto, Jesús. Cámbialo, que nuestra forma de ser, dígale, Señor. Cámbialo, Señor, cámbialo, para que me apoye a Jesús. Gracias por que tú eres el principio y el fin, Señor. Déjame la salida que te canta, Señor, Señor. Cámbialo, que te canta, Señor, Señor. Cámbialo, que te canta, Señor, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por escucharnos. Tú eres el Espíritu, tuya es la impregnidad. Y en las que a mi mundo existencia me acerco a ti. Y en las que a mi mundo existencia me acerco a ti. Y en las que a mi mundo existencia me acerco a ti. Y en las que a mi mundo existencia me acerco a ti. Y en las que a mi mundo existencia me acerco a ti. Convíñame en ti. En tu salvación camino. Espíritu vive en ti. Y en las que a mi mundo existencia me acerco a ti. Y en las que a mi mundo existencia me acerco a ti. Y en las que a mi mundo existencia me acerco a ti. Y en las que a mi mundo existencia me acerco a ti. Y en las que a mi mundo existencia me acerco a ti. Y en las que a mi mundo existencia me acerco a ti. Y en las que a mi mundo existencia me acerco a ti. Y en las que a mi mundo existencia me acerco a ti. Con Dios al ser afuera, muertes tú, todo lo que esté por mí, aquí estoy, mi alma a ti entero, voy a estar, Señor. Con Dios al ser afuera, muertes tú, todo lo que esté por mí, aquí estoy, mi alma a ti entero, voy a estar, Amén. 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 te conoce porque hay allá Señor mira oh Dios si hay camino dentro de ti camina dentro del día y allá Señor en lo más profundo y transforma nuestras vidas Señor el ser mixta David decía Señor crea en mí oh Dios un corazón limpio y renueva un espíritu roto dentro de mí y no apartes de mí tu santo espíritu Señor en esta hora amado Dios te pido perdón por mis pecados Señor por toda ofensa que he hecho delante de su nombre Señor le pido perdón en el nombre de Jesús y le pido perdón Señor por los pecados de su pueblo perdónenme toda ofensa que su pueblo ha hecho delante de usted Señor y no aparte de nosotros su santo espíritu Señor porque sin usted no somos nada Señor sin usted nada podemos hacer sin su espíritu y no estamos vacíos Señor permita que su pueblo Señor le dé ese lugar a su espíritu santo porque usted dijo Señor yo me voy y nos dejaré huérfanos enviaré el consolador que esté con vosotros todos los días al fin permita Señor que en nuestro corazón le damos lugar para el espíritu santo oh gracias Señor porque usted nunca ha abandonado su pueblo porque usted es Dios de pacto y usted no rompe los pactos lo que dijo se cumplirá en pie de la letra como dice su palabra Señor gracias porque su espíritu está en nosotros Señor para levantarnos Señor quizás cuando hay desánimo cuando hay aflicción y tribulación en nuestros corazones porque su palabra dice que tendremos que ser probados como el oro Jesús dice Señor en el mundo tendréis aflicciones pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo Jesús ha vencido por nosotros y nosotros debemos declararnos en victoria porque Él venció nunca debemos declarar que estamos en derrota porque el que está derrotado está allá afuera siguiendo los caminos de Satanás pero nosotros que seguimos las pisadas de Cristo debemos de declararnos en victoria y en calorías digan débil fuertes son dice su palabra oh gracias Jesús porque usted es bueno grande y misericordioso que no nos para conforme a nuestras iniquidades conforme a nuestros malos caminos conforme a los pecados que cometemos sino que sus misericordios son grandes cada día Señor le pido perdón por la iglesia porque nos acostumbramos Señor a poner excusas para servirle Señor pero usted que conoce nuestros corazones Señor usted sabe Señor que no hay excusa para poder servirle siempre ponemos excusa que estamos enfermos que estamos trabajando que no tuve tiempo pero eso es una mentira del diablo porque Él viene a matar a robar a destruir y Él es un mentiroso desde su principio perdónenos Señor perdónenos nuestros jóvenes Señor que ellos entreguen su juventud Señor nosotros que ya venimos ya adultos a la obra suya como hemos deseado Señor ponernos jóvenes y entregale nuestra juventud a usted Señor que todos los jóvenes Señor puedan entregar su juventud a usted que no hayan excusas Señor de tareas de escuela esa es una mentira del diablo para no servirle a usted Señor todos podemos servirle tanto jóvenes como adultos Señor perdónen esa mentira Señor en el nombre de Jesús que nuestros jóvenes nos ponen excusa para servirle no Señor los jóvenes siempre están diciendo que tienen tarea pero esa es una mentira que usted la conoce Señor porque decía Salomón que para todo hay tiempo tiempo de reír tiempo de llorar tiempo de lechar tiempo de trabajar oh Señor para todo hay tiempo dice su palabra y su tiempo es su tiempo y nadie puede quitar ese tiempo Señor oh Señor vuelva a los caminos vuelva a su pueblo a la senda antigua de un de donde nunca debió haber salido Señor oh Señor en esta hora oro por estos jóvenes que después no se arrepientan de haber dejado sus caminos porque su palabra dice oh este pueblo de labio me honra pero su corazón lejos está de mí dice su palabra Señor que estos jóvenes Señor que estos jóvenes aprendan a amarle con todo su corazón con toda su alma y con toda su fuerza que su pueblo Señor aprenda a amarle que cada día Señor desee su pueblo ser barro en sus manos Señor para que usted nos transforme para que usted nos lleve al carácter de ese varón perfecto que usted pide ese es el matamiento la grande Señor amarás al Señor con toda tu alma con toda tu mente con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo que tu pueblo Señor deje toda religiosidad que su pueblo deje toda costumbre y que pueda entregarse a esa relación con el Maestro a esa relación íntima que cada día nos puede transformar su pueblo su pueblo está diciendo Señor ¿por qué? ¿por qué hemos dejado sus caminos Señor? le hemos dado prioridad a lo material que nos rodea Señor como decía que el hombre no me dé riqueza ni pobreza manténme en el pan que es necesario Señor no sea que siendo rico Señor plafememos con su palabra siendo pobre plafememos y siendo rico urtemos Señor vuelva al corazón de su pueblo a sus caminos vuelva al corazón de piedra un corazón de carne un corazón de carne que sienta que sienta que sienta cuando ese espíritu de Dios quiere transformar nuestra vida Señor ayúdenos Señor a poder escuchar esa voz de su espíritu santo cuando dice que nos levantemos cuando dice que no nos queremos en casa que vengamos a glorificar su nombre Señor oh Señor desde ahora le pido por este pueblo Señor hay un remanente que está aquí que le ama hay un remanente que está en la brecha Señor que ellos no se salgan del camino su palabra dice que lo cojo no se salga del camino oh Jesús oh Jesús glorificate Señor glorificate sobre este pueblo que el que ha cerrado sus oídos pueda oír la voz de su espíritu santo Señor bendito sea su nombre Señor en la tierra de los vivientes que los árboles patan su rama los ríe las corrientes y todos que el espíritu puedan lavar su nombre en espíritu y en verdad Señor porque su palabra dice que tal es el orador que usted sigue buscando el orador es que lavar en su nombre en espíritu y en verdad porque los muertos no pueden orar los muertos están bajo tierra pero ya no saben nada pero nosotros que vivimos podemos adorarle porque usted es un Dios que vivo Señor oh Señor en esta hora Señor que su pueblo que su pueblo Señor alabe su nombre el espíritu y el verdad porque Dios es espíritu y el que le adora en espíritu y en verdad es necesario que le adore oh Señor en esta mañana toca el corazón de cada una oh salí de Babilonia dice el Señor salí de Babilonia a pueblo salí de la esclavitud donde el enemigo te tiene esclavo del pecado de toda mentira el enemigo te tiene esclavo del trabajo y de las riquezas pero su palabra dice que hagamos riquezas en los cielos donde la bolilla y orilla no pueden corromper allá está nuestro tesoro hagamos tesoro en el cielo porque el rey viene pronto el rey está a las puertas el viene por una iglesia por una iglesia sin mancha y sin arruga por una iglesia limpia el está ahí a las puertas oh que triste será que triste será cuando el venga y alguno de nosotros nos queremos oh Señor tenga misericordia de su pueblo que su pueblo pueda reflexionar que su pueblo pueda meditar sobre sus caminos Señor porque que duro será su palabra lo dice que con todo el que dice Señor Señor entrará al reino de los cielos quita toda la fornicación de los jóvenes Señor su palabra dice Señor que cada uno Señor tenga su propia esposa que los jóvenes Señor no anden en fornicación porque ningún fornicario dice su palabra que entrará al reino de los cielos Señor que ningún adulto ande en fornicación ni en la mentira del diablo porque usted Señor su palabra es fiel y se cumplirá porque dice su palabra es mejor casarse que estarse quemando que cada uno Señor piense en casarse que estar en fornicación que estarse condenando Señor en el nombre de Jesús quita todo pecado Señor de nuestra vida Señor para que cuando usted venga Señor a levantar a su pueblo que sea un pueblo sin mancha y sin arruga Señor oh Señor gracias porque usted sigue hablando a nuestra vida porque usted sigue hablando a nuestro corazón Señor que nos apartemos de todo pecado y de toda inmundicia Señor porque su palabra dice que ningún mentiroso ningún adultero ningún hechicero ningún fornicario ningún idólatra entrará al reino de los cielos por eso usted nos ha dejado esta palabra Señor que cada momento oímos que cada momento podemos escudriñar porque esa es la que nos limpia es la que nos purifica Señor a través de su sangre preciosa a través de esa sangre de Cristo que sigue limpiando nuestras vidas ayúdenos Señor para que nos dejemos limpiar por su palabra Señor porque su palabra está ahí Señor es necesario que cada uno de nosotros nos dejemos limpiar por su palabra para que cuando usted venga Señor seamos levantados en gloria Señor oh Señor gracias acuérdese Señor de todo aquel pecador que anda sin usted en su corazón que pueda entregarle su vida a usted que pueda entregarle su corazón porque hay un momento que no vamos a parar ante el tribunal de Cristo vivos y muertos todos vamos a resucitar Señor para entregar cuentas al juez de jueces al Señor de señores a Jesucristo el Rey Él va a estar ahí esperando por nosotros Señor dando cuenta porque ya no va a estar Señor como cordero Señor que fue inmolado en la cruz del Calvario Él va a estar sentado como Rey de reyes y Señor de señores ya no va a estar como Jesucristo hombre cuando vino a la tierra y aún aún sus hijos el pueblo escogido de Israel lo verá sentado lo verá sentado en su trono y verán las marcas en sus manos en su frente y en sus pies ahí estarán las marcas y dirán qué marcas son esas entonces dice su palabra que le responderán estas son las heridas estas son las marcas que me hicieron mis amigos oh Señor gracias por ese corazón tan bueno gracias Señor porque usted no nos paga conforme a nuestras iniquidades porque usted fue a la cruz por mis culpas no porque los judíos lo mataron usted fue por mis culpas porque yo lo envié a la cruz porque mis hermanos lo enviaron a la cruz usted pagó nuestro pecado usted pagó nuestro delito y usted mismo nos libró del anonimato usted mismo nos libró de esa sentencia donde estaban nuestras vidas sentenciadas a una condenación eterna pero usted nos trasladó nos ha trasladado a un nuevo cielo pero para llegar allá debemos trabajar debemos purificarnos cada día debemos de trabajar debemos de limpiarnos para poder llegar allá oh señor gracias tenga misericordia de aquel que anda allá afuera en el mundo en lo deleite de la prostitución toda prostituta tráigala sus caminos todo hechicero señor tráigalo de la oportunidad señor toda lesbiana tráigala sus caminos señor que deje en ese camino de perdición y se vuelvan a usted señor todos aquellos que andan borrachos levántelos señor quita todo espíritu de alcohol señor limpia sus cuerpos purifíquenos con su sangre preciosa señor limpia sus cuerpos de todo pecado de todo alcohol y de todo vicio señor en el nombre de usted es poderoso para limpiar para guardarnos señor de la oportunidad todo aquel que lo afirma contra su palabra señor agregue señor cada día los diánges del salvo por su palabra oh gracias en sus manos señor deposito esas peticiones que han sido puestas delante de su trono y acuérdese señor de nosotros señor que somos pecadores ayúdenos señor a perfeccionarnos y a llegar a la estatura del varón perfecto que usted pide de su pueblo en el nombre de jesús gracias señor le pido padre por todos los hermanos que no tienen trabajo señor abra puerta de bendición para ellos señor para ellas para ellos que Dios pueda señor tener esa bendición porque su palabra lo dice no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan y su palabra dice que el tiempo descasee usted se va a glorificar en medio de su pueblo esa es la confianza de sus hijos que no estamos solos señor que usted sea el dueño del oro y de la plata usted sea el dueño del mundo y todo lo que en él habita señor que su pueblo pueda recibir esa bendición suya porque esas son promesas para su pueblo que su pueblo se agarre de esas promesas que usted ha dado a su pueblo a través de su palabra señor declaro una bendición para mis hermanos y que así abran esas puertas de bendición de trabajo señor para sus hijos señor pero que ese trabajo que usted le dé no quite el señor el tiempo que es suyo pase en el nombre de jesús se lo pedimos y le damos gracias señor y su nombre que diga bendito sea el señor dios de los ejércitos y su pueblo dice señor amén en el nombre de jesús señor gloria a dios gracias amén sáenz chau 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 Gracias por ver el video.